Justo cuando las autoridades creían que la muerte de un niño de tres años la semana pasada en Encinitas había sido solamente un accidente vehicular, la historia da hoy un giro de 180 grados. El conductor que lo atropelló fue arrestado, tenía alcohol en el sistema sanguíneo y presentó documentos falsos. Ya Oscar Machado nos amplía. Así como aumenta el número de adornos en este altar en memoria de Juan Ruiz, un niño de tres años que fue arrollado sobre el boulevard Encinitas, surgen las esperanzas de que se haga justicia por su inesperada muerte. Pues el lunes 4 de noviembre Agustín García Morales, el hombre que lo atropelló, fue arrestado por homicidio vehicular involuntario. Para ellos no es consuelo ni desean ellos nada malo para él. Es lo que han expresado los padres de la víctima a través de Marí Morán, una amiga cercana. Aún así las cosas no pintan nada bien para Morales, quien aparte enfrenta cargos de proveer una licencia e identidad falsa y manejar bajo la influencia del alcohol ese día. Y por su propio testimonio de que había tomado durante la noche. La noche anterior ese día no había tomado. Exacto. Aunque la policía no quiso revelar cuál era el nivel de alcohol en la sangre de Morales esa mañana, asegura que no sobrepasaba el límite legal. Una persona puede ser arrestada, procesada y consignada, aunque no esté arriba del punto 08. La fiscalía agrega que Morales probablemente no fue arrestado ese día, porque en estos casos toma hasta tres días obtener el resultado de la prueba química que mide el nivel de alcohol en la sangre. No importa lo que suceda con él, la vida de su niño no va a regresar. Agustín García Morales, quien es indocumentado y supuestamente ya tenía mal historial de manejo, se presentará en la corte este jueves. Yauska Machado, Noticias Univisión San Diego.